Bueno, llegamos con toda la ilusión del mundo, deseando además de volver a encontrarnos con la victoria, para eso se está trabajando, y también evidentemente con toda la conciencia de que tenemos algunos problemillas de algunos compañeros, pero ya excusáis ahí de fondo el ambiente que tenemos. Hemos tratado de reconocer que el otro día igual se nos fue una oportunidad muy bonita, pero también reconocer el calibre en este caso y todo el mérito del trabajo que hizo en este caso el Real Murcia, y saber que esto es una competición sumamente complicada, donde vamos a necesitar concentrarnos absoluta y exclusivamente cada día en el rival que nos toca, que sabemos que es el Córdoba y que es una auténtica selección de buenos jugadores, jugadores muy jóvenes, pero buenísimos jugadores. ¿Qué pasa con esa brilla de ese chiquillo que hay 50.000 comentarios en la calle y a mí es que me va a ver que ha de hecho un coño en prueba de él? Vamos a ver. ¿Qué es si se inflama, qué es no se inflama, qué es si está para jugar, qué es si no está para jugar? A ver, nosotros lo primero, en todas estas cosas, y esto he dicho desde el máximo respeto, porque somos un club, que estas son las cosas que nos recuerdan, que somos un club muy humilde, a veces no lo queremos reconocer, pero esta es nuestra gran verdad, nosotros se nos presenta la oportunidad de firmar este jugador. Y el Chabal, bueno, pues el reconocimiento que nosotros le podemos hacer, y el Chabal además nos dice que viene de una operación, y que allí el médico, en este caso del ELSE, pues le comenta que tras la operación, él es de ELSE, ¿no?, de Alicante, que en tres o cuatro semanas está para competir, que la rodilla está bien, nosotros también dentro de nuestras posibilidades, nosotros no podemos hacer los reconocimientos médicos que hace ni el Madrid, ni el Sevilla, ni el Málaga, nosotros tenemos que hacer lo que podemos hacer, pues vemos una rodilla que está bien. ¿Qué ocurre? Que esa rodilla está bien en ese momento, pero cuando le empieza, evidentemente, él necesitaba una pretemporada. Y cuando a esa rodilla se le empieza a demandar una exigencia de un trabajo necesario para competir, pues cuando aparecen algunas molestias. Se le realizan una serie de pruebas que nos indican el camino por donde tenemos que tirar, pero hasta ese momento que el futbolista no aparece en un escenario competitivo, pues no sabemos la realidad de cómo iba a responder eso. Bueno, la primera vez entendemos que en medio tiempo era más que suficiente, y le dimos medio tiempo y diez minutos más o menos bien, con un poquito de líquido, porque al no tener los meniscos, pues esa rodilla, lo que hay una pequeña fricción, de la meseta tibial, con el cóndilo del fémur, ahí hay un poquito de fricción, esto es lo que le dicen los médicos, y aparece el líquido. Nos planteamos que parece que va la cosa bien, y al día siguiente, competitivamente hablando, la semana no le da tanto problema, pero sí que es verdad que después del partido de Murcia, donde hay ya una exigencia real y donde participa, porque evidentemente él también tiene toda la ilusión, pues aparece otra vez problema en esa rodilla. Y entonces ya nosotros nos planteamos que esto no es normal. ¿Qué va a ocurrir? Pues como todo el mundo ahora reconoce que no es normal, porque la rodilla se le inflama mucho, el lunes, es decir, él viaja a un traumatólogo, el mejor que hay, para que le vean en Madrid, y le dicen que, bueno, pues que tiene que hacerse una prueba, que va a ser definitiva, sinceramente, para saber si va a tener que volver a pasar por quirófano, y qué tipo de operación y qué solución hay para esa rodilla. El lunes se le hace esa prueba y vamos a ver definitivamente cuál es la realidad de esa rodilla. ¿El lunes por la tarde, que me imagino, correcto, dentro del club lo sabremos seguramente, o el lunes por la noche o el martes por la noche, ¿vale? Pero el lunes por la tarde, él va a viajar seguramente el domingo, viaja a Alicante, que tiene también unos familiares, y aprovechando también dónde se operó y demás, pues para hacerle esa prueba y saber definitivamente qué es lo que es. Esa ha sido la realidad, sin engañar a nadie, porque en todo momento sabíamos cuál era la realidad de esa situación. Lo que le ha dicho el doctor es que tiene dos soluciones, con lo que él ha visto, pero para poder definitivamente tomar una… porque todos los demás entran en el capítulo de especulación en temas médicos, sinceramente yo no me atrevo. Entonces, yo te digo lo que ha dicho el doctor, que es lo que él me comenta, que primero necesita esa prueba, que es una prueba para ver definitivamente si hay más lesión o hay menos lesión, que tiene que volver a pasar por quirófano. Pues ya se hablará con él o no se hablará cuando sepamos realmente cuál es la solución. ¿Baja segura para el partido? Sí, por supuesto, por supuesto. Hasta que no vuelva… es decir, no… pero baja sobre todo porque tampoco ha podido trabajar. Es decir, el problema ha sido… es decir, la respuesta de esa rodilla tras el partido de Murcia es la que no esperábamos nadie, hablando claro, ni él mismo. Y está claro que entonces esa rodilla nos dice que hay un problema y que cuando se le da una carga competitiva, pues ahora mismo no está funcionando como debe. El primer afectaba, por supuesto, el Shabal y como no puede entrenar, sinceramente es que ahora mismo no puede ni entrenar. Entonces, esta semana… yo siempre digo lo mismo, cuando tú te encuentras, y sobre todo un equipo como este que viene de volver a recuperar la categoría, que vienen con toda la ilusión del mundo, este grupo de auténticos jugadores promesa o ya algunos no tan promesas, sino que están mucho más consolidados porque muchos han debutado con el primer equipo, los casos de Serrano, de Quiles, de alguno más, del propio Moja, ¿no? Tienen unos jugadores súper descarados, ¿no? Que yo siempre digo lo mismo en el sentido de que este equipo, conforme va pasando la competición, cada jornada es más peligroso. Porque los filiales tienen esto, siempre tienen unos arranques, a lo mejor un poquito más dubitativos, les cuesta acoplarse porque siempre se le incorporan muchos jugadores, jugadores que vienen de distintos puntos de procedencia. Entonces, nosotros vamos a necesitar tener una solidez defensiva extraordinaria porque nos van a exigir mucho. Yo lo vuelvo a repetir, nosotros hemos visto hoy aquí en Situs vídeos del Córdoba y tienen una calidad extraordinaria en muchísimos de los jugadores. El juego exterior es buenísimo, gente dinámica, la delantera, Moja es un delantero que ya lo veréis de color, que es un auténtico portento físico y de calidad. Bueno, pero que a lo mejor, como le suele pasar a los equipos filiales, pues a veces tienen esas lagunillas de concentración que es lo que normalmente los demás aprovechamos, ¿no? A veces en aspectos defensivos se despistan un poco o le puede ganar alguna acción por mayor experiencia, ¿no? Pero vamos a necesitar los mejores recursos. Ya te digo, el concepto equipo, cuando no tengamos balón va a ser muy, muy importante que sepamos defender colectivamente y cuando tengamos balón, pues que sepamos aprovechar esos momentos, ¿no? De que por esa inercia que ellos se tiran mucho arriba a veces y que van con mucho descaro, pues hay veces que se le gana la espalda, ¿no? A centro campo y a la defensa y que le podamos buscar la fórmula de meterle mano, tanto por fuera como por dentro. Hemos estado mirando con Sergio, porque también hemos tenido un problema con Nijinio, que afortunadamente hemos recuperado bien. Y también, porque manda un poco esto, porque también Fermín recibió el otro día un golpe y tiene uno de los empeines súper inflamados, de hecho hoy no ha podido entrenar en lo que queríamos, sino simplemente en los juegos donde no había riesgo, pero hay varias opciones previstas. Y seguramente mañana definiremos cuál de ellas, porque evidentemente 11 tenemos que salir a competir. Eso está claro. Y si vemos que poner a Álvaro de primera hora es, bueno, un poquito precipitado, pues lo que sí está claro es que la convocatoria va a estar. Sí, pero me preocupa Quiles, me preocupa José Antonio, me preocupa… La verdad que el otro día, no sé si habéis visto las imágenes de José Antonio, un sábado en el centro campo que tiene una subestres de un golaz o de fuera del área al recre, y es verdad que después el recre tiene cinco o seis oportunidades, clarísimas, ¿no? Bueno, pero yo lo que me preocupa sinceramente es que nosotros no afrontemos el partido dentro de lo que va a exigir el partido. Pero cualquiera, no solo estos jugadores que tú estás comentando, cualquiera de los jugadores que tiene el Córdoba tiene jugadores de mucha envergadura. Por ejemplo, Guilherme hace una jugada a Óscar o a Seba, a Seba le hace un centro, recuerdo, creo que fue el día del… Miguel, si no me equivoco, fue el día del Marbella, y hace un golazo por la escuadra desde fuera del área, creo que en este caso fue Quiles, pero vamos, que hay jugadores con muchísimo potencial ahí, y me preocupan todo, sinceramente. Los partidos son muy exigentes, lo que ocurre es que el Murcia se convirtió en un partido muy complicado para nosotros. Vuelvo a repetir, no es ninguna excusa, ¿no? Nosotros nos van mejor los equipos, si os acordáis, yo dije aquello que dije aquí y después digo, igual he dado demasiadas pistas, el día del recre, ¿no? Que por las características del recre se nos daba bastante mejor, y sin embargo el día de la balona dije que era un equipo que iba a ser muy incómodo para nosotros. Lo que en principio planteaba el Murcia nos beneficiaba. De eso, si os acordáis, tenemos la primera, aquella sesión que se mete por medio, que es al minuto de juego, los dos minutos, que ese hubiese sido el… Si llegamos a conectar Víctor con Corpa y la llega a meter, ese hubiese sido el mejor decorado para nosotros. Lo que ocurrió después fue lo que más nos perjudicó, porque ya fue un repliegue intensivo, desde una intensidad extraordinaria también defensivamente, y ahí a nosotros nos cuesta. Entiendo que por las características de los filiales no es un equipo encerrado, es un equipo más alegre, es un equipo de buscar más la portería contraria. Bueno, no sé lo que va a pasar, sinceramente, pero sí queremos, por eso os digo, que si nosotros defensivamente estamos acertados, intensos y bien coordinados, podemos tener nuestras acciones. Nosotros estamos planteando el partido, evidentemente, como todos los partidos, para ganar.